Llegaba preocupado, pero ha salido razonablemente tranquilo. En esta frase sintetizaba el presidente de Castilla-La Mancha su reunión con la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado. Debo poner en primer lugar en valor la actitud y la disposición de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, porque la reunión ha sido muy cordial, muy agradable, constructiva y clarificadora. El criterio de la población y sus características, recordemos, incremento, envejecimiento y jóvenes, marcará el nuevo sistema de financiación y todos ellos benefician a Castilla-La Mancha. El presidente espera que en breve se presente para despejar todas las dudas. Sin duda alguna ya es la última ronda. Y esto pasa como en los bares. Cuantas más rondas, más hay que pagar. Entonces, yo creo que ya no se trata de ver quién paga la próxima ronda, sino de tomar una última decisión. Y creo que la ministra está haciendo un buen trabajo, en la mancha, diríamos, encaje de bolillos, para que finalmente todo esté a punto. Además, ha recordado para qué quiere Castilla-La Mancha el incremento de la financiación autonómica. En mis prioridades no están ni abrir delegaciones, embajadas o como se las quiera llamar en el extranjero y tampoco está, como es bien sabido, crear y mantener ninguna policía autonómica. Esto es un hecho objetivo. Yo no critico lo que hacen los demás, simplemente digo que nuestras prioridades son la dependencia y el bienestar social, la sanidad y la educación, y que para eso necesitamos el dinero. El jefe del Ejecutivo Autonómico reconoce que ya sabe la cantidad aproximada que va a percibir Castilla-La Mancha.